Noticias de tenis. En Sallavedra, la estadounidense Emina Vectas le ganó a Marcela Zacarías 6-3, 6-7 en 5-6-3 en semifinales de un torneo que puso en juego 10 mil dólares. En la otra semifinal, Victoria Rodríguez le ganó a Sebastián y León 6-2, 6-1. Nos vamos al Campeonato de México allá en Mérida, Yucatán. 12 años. Ricardo Martínez sorprende a Rodrigo Pacheco 3-6-7-5-6-3. Giancarlo Navarro de Puebla a Emilio Bravo de Jalisco 6-4-6-3. De Veracruz, Natalia Castañeda a Fernanda Martínez del DF por 3-6-6-4-6-2. Y en duelo de Tapatías, Fátima Gutiérrez a Ana Paula Chávez 6-2-6-2. 14 años. Alan Khan a Rafael de Alba, número 1-3-6-6-1-6-0. Midori Castillo sorprende a Daira Cárdenas por 4-6-7-6-6-4. Ana Paula Martínez Mora a Daniela Shecaiván 6-0-6-3. Y antes de cambiar, les digo que Diego Navarro le ganó a Mario Alberto Durón de Monterrey por 6-2-5-7-6-1. Navarro es de Jalisco. En 16 años, Arturo Alévalo a Rodrigo Corro 6-1-6-1. Armando López del Estado de México de la Academia Top a Jorge Juárez 7-5-7-6. María Fernanda Carvajal del DF a Katia Ramírez del Estado 6-1-6-4. De Yané Bárcena de Querétaro a Katia de la Garza 6-4-3-6-6-2. 21 años. Jesús Hernández a Antonio Pérez a. Pérez a. 7-5-6-1. José Ponce a Juan Carlos Garrido 4-6-6-0-6-0. ¡Qué partido tan raro! Esto fue todo por hoy.